Gente vino tinto, vamos con el resumen de los venezolanos en el exterior. Alejandro Marquez jugó 70 minutos y marcó gol con el Storil, que ganó 4 por 0 ante Cazapia de Telasco Segovia. Un Telasco Segovia que no sería convocado por lesión. Otro que marcó gol, Jesús Ramírez, jugó todo el partido en la victoria de su equipo 2 por 0 en la segunda división de Portugal. Y Rafa Romo suma su noveno arco en 0, jugó todo el encuentro en la victoria de su equipo 1 por 0 en la primera división de Ecuador. Y el Girona y Ángel Herrera continúan con su buen momento. Esta vez ganaron 2-1 para seguir con el liderato de la Liga Española. El venezolano jugó los 90 minutos. Y el Murillo jugó 82 minutos en la derrota de su Atlético San Luis por la Liga MX. Por su parte el Toulouse de Cristian Cáceres Jr. empató 1-1 en la primera división de Francia. Eduardo Arbello no sería convocado por Mazatlán para enfrentar su partido liguero el pasado fin de semana. También Jordán Osorio no sería convocado por el Parma por precaución debido a un pequeño desgarro que sufrió en el partido de la Copitalia. El venezolano igual el día de hoy se encuentra viajando rumbo a la convocatoria vinotinto. Jefferson Soteldo y Tomás Rincón jugarían el partido completo ante el Sao Paulo, donde Nahuel Ferraresi se quedaría en el banquillo. El partido culminó 0-0. Salomón Rondón fue titular y jugó 62 minutos en la derrota de River Plate 3-1 ante Rosario Central por la Liga de Argentina. El Caracas Football Club y el Deportivo Táchira se enfrentarán el próximo 25 de noviembre en la final del fútbol venezolano. Además, ambos serán los clasificados por parte de Venezuela a la fase de grupos directa de la Copa Libertadores. Por su parte portuguesa jugará la fase 2 y Academia Portocabello la fase 1. Y el Phoenix Racing del técnico Juan Guerra fue campeón de la UCL Championship. Recordemos que el plantel cuenta con Erickson Gallardo, Manuel Arteaga, Renzu Zambrano y Alejandro Fuenmayor. Por último, informó Fernando Petrocelli sobre David Martínez, que el venezolano no sufrió rotura, pero que es muy difícil que llegue al partido del miércoles ante México. Si se le llega a necesitar, estaría disponible ante Alemania. Y esto es todo por hoy, gente, vino tinto. Si te gustó, dale like y suscríbete para no perderte ninguna novedad, vino tinto.